Hola amigos míos, primero y principal quiero aclarar un par de cosas antes de comenzar. La primera es que esto no es una camiseta de pijo, sino que es mi pijama. Y en segundo lugar quiero pediros disculpas por estas dos semanas que he estado ausente, pero he tenido unos motivos de peso bastante considerables, o sea que espero que como suscriptores míos que sois me lo perdonéis. Sin más dilación y ni más presentación, os traigo hoy un mierda documental de un juego que ha salido hace poco, secuela de juegos muy buenos, que es el Max Payne 3. Así que sin más dilación, adelante. Bien, sin más dilación, os explico un poco de qué va esta mierda. Ahora mismo me estoy infiltrando, me estoy infiltrando en una especie de edificio. Bueno, me pilláis con la historia a la mitad, más o menos. Bueno, la cuestión es que hay que matar brasileños aquí. Y bueno, es un juego en el que tú manejas a un tipo bastante competente con las armas y demás. Bueno, se supone que esta misión es de infiltración y yo ya la cagué porque ya me vio todo Cristo. Bueno, también tengo la puntería en el culo, permitidme deciros. Es un juego bastante complicado porque es bastante realista en el sentido de que necesitas pocos disparos para irte al otro barrio. Aunque muy concretamente, tengo una cosa que se llaman analgésicos, al que Max Payne, que es el protagonista, es adicto. Analgésicos, sí, vamos, medicamentos. Que lo que hacen es recargarme la vida otra vez por completo. Y me dan una cosa que se llama última oportunidad. Que básicamente se trata de que cuando me dan el disparo que me mataría, yo tengo la oportunidad de devolverle el disparo al tipo que me lo dio y recuperar la vida usando un analgésico, ¿no? Bueno, son un poco así detalles, yo voy un poco así oculto entre las sombras. Mira, ahí hay uno que me lo cargo y ya nada más empezar. Y vamos a continuar por aquí. Bueno, básicamente, no quiero desvelaros mucho de la historia porque sería spoiler, así que vamos a continuar por este sendero. El caso es que nos estamos infiltrando en un edificio, que es lo único que así más o menos creo que necesitáis saber. Y que los enemigos son brasileños. Más concretamente, bueno, milicias brasileñas, ya os podéis hacer una idea. Todos estos terroristonos, ¿no? Pero veis, yo soy superior a todos. Mira, ahora me está dando la oportunidad de, ¿veis? Lo que os comentaba, le devuelvo el disparo, me hubiera matado, pero me ha consumido un analgésico. Me quedo tumbadito y tengo ya casi toda la vida. Bueno, y otra cosa realmente reseñable de este juego es el tiempo bala, que voy a proceder a mostraros. Esta es la flipada máxima, ¿no? Salto, se me pone el tiempo bala y ¡pum! ¡Pum! Bueno, no me dura mucho, como podéis ver tampoco. Pero bueno, la cuestión es matarlo. A ver si se asoma la cabecita ese. Ahí estamos. Vemos la bala de la muerte. ¡Zasca! Bueno, estoy dándole un poco para adelante. Para no hacer tan monótono el vídeo. Bueno, aquí tenemos a más enemigos. Que procedemos a matar. Voy a ver si hago otro salto flipado. Bueno, creo que me voy a estallar contra la pared. ¿Veis? Bueno, eso pasa cuando haces un salto indebido. ¿No? En un... Toma, a tomar por culo. Ah, perfecto. Venga. Continuamos. Continuamos por aquí. Vemos que hay muchos más enemigos. Es un poco... Un poco injusto a veces el juego. Yo hasta... Al llegar hasta aquí me pillé bastantes cabreos. Porque... Porque... Bueno, aquí me puedo cargar al que me... Supuestamente me hubiera matado. Porque son muchos enemigos. Tú tienes pocos analgésicos. Y poca vida. Entonces, o sea, quiero decir. Ellos casi viven lo mismo que tú. Entonces, claro. Aunque sea IA... Inteligencia artificial. ¿Veis? Son duros los cabrones. Mira, mira cómo se levanta otra vez. El hijo puta. Y claro. Es más difícil, ¿no? Lidiar con ello. Bueno, vamos a tirar más adelante. Tenemos a más enemigos por aquí. Ahora tengo... Tengo la barra del tiempo bala. Bueno, yo soy tonto. Bueno, pasé un buen cacho que era de historia. No quiero haceros ningún tipo de spoiler. Y ahora que hay gente hablando. Que yo soy retrasado. Y ya me vieron. Joder. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué poco pienso con la cabeza. Cago con Dios. Encima está la barra. Bueno, ahora. Se me acabaron las balas ya, tío. Pero bueno. Vamos a tomar por culo, hombre. A ver. Mejor porque así lo hago sigilosamente otra vez. A ver. A ver. A ver. ¿Qué van a hacer estos? Voy a ver qué hacen. Me cago en Dios. Me vieron ya, chaval. Toma. Toma. Tiempo bala. Toma. Tomar por culo. Voy a coger la metralleta esta que me vale más que la... Bueno, ya me jodieron una vez. A ver. Así corriendo a otra cobertura. Anda. Una arma dorada, mira. Venga, hijos de puta. Morid. Puedo saltar la cobertura, sí, ¿no? Vale. Ahí viene. Vale. Bueno, vamos cargándonos poco a poco. Mira la piscina esta con un poco de agua cerda ahí. Venga, hay que... Sin dilación y distracción porque esto si no... Ahí vienen. Bueno. Hostia, a ver. Pero es que les doy y se vuelven a levantar como si fueran... Hostia. ¿Qué es lo que estoy disparando, macho? Es una escopeta lo que tengo. Ah, pues sí, es una escopeta, pues mira. Entonces tengo que acercarme más, ¿no? Para que... Bueno. A ver. Otra vez desde esta mierda. Joder, si pudiera cargarmelo sigilosamente, tío. Pero es que me ven, o sea, es que tienen ojos de lince, no es posible. Porque, claro, me cargo estos. Bueno, me los cargo aunque me hayan visto, da igual. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ve todo el edificio. Ese es el problema. Principal. Cagón, dios. Que me jodieron, ya no tengo analgésicos otra vez. Es que encima, yo soy tan listo de intentar apuntar al otro lado del mapa con una escopeta. Que bueno, vale. Surte efecto algunas veces y tal. Bueno, ¿y ahora para qué hago yo este salto de mierda? Bueno, muy bien. Vaya, no lo había visto. Joder. Vaya, ya verás cómo se le va... ¿Ves? Venga. ¡Vaya! ¡Otra puta vez! Con la misma mierda. A ver. Vale, tío. Es imposible cargárselos yo, sinceramente. ¡Me cago con mi puta madre! Ya empezamos con... Mira, es que vienen más. Vienen más y yo tirado en el suelo. A ver. Joder, cúbrete en el debajo de... No puedo cubrirme debajo de la planta hasta de mierda. Toma. La puta cabeza. Toma. Bueno. Seguimos. Tengo un analgésico de lo malo. Creo que voy algo mejor que las anteriores veces. Dios, la cuestión de estos debe ser... Claro, contenerlos en la propia puta puerta. No, y es que se levantan todos, además. ¡Con Dios! Bueno, bien. Bien. Pero... ¡Joder, joder, joder, joder! Voy a meterme allí. Ah, no se puede. Vale, pueden salir ellos, pero yo en tras no. Vale. Perfecto. Punto para los putos desarrolladores. Tengo... Si no me queda nada. Una... Un tiro y me... ¡Me hago con mi puta madre! ¡Me hago con mi puta madre! ¡Me cago con Dios! ¡Me cago con mi puta madre! ¡Me cago con mi puta madre! A ver... A ver... Joder, macho. A ver... Bueno, a ver. Hay una cosa clara. No voy a poder... Eh... Oye, cogerás el arma. Ahora. No voy a poder hacer O sea, pasar desapercibido, ¿no? O sea, yo llevo una pistola con silenciador Pero no me vale para una puta mierda A ver ¡Vamos! Bueno, a ver, tengo dos analgésicos y estoy ya en esta parte Va Voy a poner el tiempo bala Y saltar Mira, ahora vienen estos, pero estoy aquí cubierto, aquí detrás ¡Joder, joder! A ver, toma A ver, me queda un analgésico todavía, a ver Lo siento, estoy un poco carrasposo A ver Tengo un analgésico para despachar a todos estos hijos de puta Venga, va Venga, va, venga, va, venga, va Bien Vale Vale, seguimos adelante, seguimos adelante Creo que esto lo... ¡Eh! Queda uno ahí Me quedan varios, de hecho ¡Vamos! Pero muere, coño ¡Muere! De que me parió Otra vez El mismo principio ¡Joder! ¡Todo ¡Mi puta madre! ¡Vaya hostia, vaya hostia! Tomar por culo Tomar por culo Llegaste un puto analgésico y todavía no salí de la choza esta de mierda ¡Oh, Dios! Encima no tengo granadas ni nada, tío ¡Vamos! ¡Vaya otra vez el saltito de los cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No le he dio tiempo! ¡Joder! Bueno, de puta madre Y ahora a ver ¿Dónde coño me cubro para estos? Aquí detrás ¿Se meten para allá? A ver Bien Voy a intentar meterme aquí Porque ahora parece que la puerta está abierta Ahora sí No hay nada aquí Más que cuatro sofás y Pero bueno, para cubrirme aquí detrás valdrá ¡Joder! ¿Pero qué, 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 qué? Bueno Es que hay uno aquí, joder Hay uno aquí que no había visto ¡Venga, hombre! ¡Me lo muere! A ver A ver A ver si asoma la... Toma Toma Venga, venga, venga Que ahora bien Que me queda un analgésico todavía Y no me lo gastaron ¿Quién más queda por ahí? Yo creo que queda uno ahí delante Pero como no estoy seguro No, está muerto ya Ah, queda uno allí No, uno no Varios de hecho ¡Joder! Llegaste el puto analgésico No, 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 no Que estoy aquí muy expuesto ¡Cúbrete, cúbrete! Vale Vale, vale, vale Va, puedo hacerlo, va Puedo hacerlo, va ¡Cago en mi puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡En Dios nuestro Señor! ¡Me cago! ¡Puta madre! ¡Otra vez! A ver, vamos a ver Me tomé un ratín para relajar Un minutín Creo que a lo mejor Lo mejor es que le mate ahora ¡Hala! ¿Ves? 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 Las cosas hay que tomarlas relajadamente Coño No es cuestión de enfadarse Quinos Parece mentira que no lo sepas Así seguro que me lo paso mejor Mira Me bajé a todos esos ya Y tengo cuatro analgésicos todavía Perfecto Venga, vamos, va Vamos, va Con ánimo Con ánimo Venga, aparece uno Lo mato Venga Venga, bien ¿Ves? ¿Ves cómo no están difíciles? Venga, venga Otro ¿Ves? ¿Ves cómo las cosas te sonríen? La cuestión es relajarse, hombre Si esa es la cuestión Lo que pasa es que Me pongo un poco tenso a veces A ver Venga, ya veréis aquí Qué fácil va a ser, eh Bueno, me quitaron un analgésico No pasa nada Me quedan tres todavía Y aquí a mí a estas alturas Más fácil Más fácil Bumba, bumba Venga Hijo puta Calla, calla, calla A ver, a ver Relajad Sin palabrotas ni nada Va Va Cúbrete donde es Hombre, Max Tío Venga Va, mira Uno al fondo Uno aquí No le di a ninguno Bueno, da igual Vaya A ver Relajación ¿Qué hablamos? Relajación 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 Joder Me quedé sin putas balas Tío Y si no le doy Me muero Joder ¿Qué hago con mi puta madre? Relajación Ni qué pollas No se puede hacer nada aquí Coño Es que me Me da por el culo Tío O sea, es que a ver Es que a ver Un poco está bien Tío Pero es que No puedo ya No puedo No puedo hacer nada Nada, nada No puedo hacer nada No puedo No puedo No, con Dios Bueno, sí Pégale a la puerta, hombre Como tienes poco que hacer Va, ya Una granada Vamos pa'lante No, no, no Pongo mi puta madre Bueno Estuve Relajándome Diez minutos adicionales Y he tomado La siguiente decisión Voy a intentarlo Una última vez Si sale bien Bien Y si sale mal A tomar por culo ¿De acuerdo? Reglas claras Y específico Sin cabreos Ni pollas Vamos allá Venga, hombre Vamos a ver No voy a hablar No voy a hablar Mucho No voy a hablar Mucho Venga Uno menos Vamos allá Sé que van a salir Ahora Muy bien No tengo balas Me cago en Dios Venga Adelante Avanti 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 Voy a recoger Este arma Mejor Me agacho Vale No me dan No me dan No me dan Vaya Por Dios Venga No pasa nada Vamos allá Vamos allá Venga Sal de ahí Joder Sal Sí Saca la mano Voy a acercarme Vaya Por Dios También es que Mi puntería Deja un poco Que desear Pero bueno Muerto No me quedan balas Voy a tener que coger Otro arma Vale Si no Cogí balas De ese Venga 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 Dos analgésicos Voy bien Bueno Ya es Un puto Analgésico Pero bueno Venga Venga Me queda La puta pistola Pero bueno Y se me jodió El analgésico Que me quedaba Vamos a intentar Cubrirnos aquí Joder No paso de la puta puerta esa Tomad por culo Adiós Suscribid A los miedos documentales Y comentad Y compartidlos Y haced lo que os salga De los putos huevos Y compartidlos